Música Compadre, ya fue, dejala que se vaya con el otro, olvídala, salud, un brinde por eso Música Seguimos, con más, amor Música Un vaso de cerveza, hoy quiero tomar Hoy quiero emborracharme, para poder olvidar Un vaso de cerveza, sírvame por favor Que quiero emborracharme, hasta perder la razón por su amor Tomaré una cerveza, y más cerveza Quizás así pueda olvidar, quizás así pueda sacarla Tomaré una cerveza, y más cerveza Quizás así pueda olvidar, quizás así pueda sacarla Tomaré una cerveza, y más cerveza Música Un vaso de cerveza, hoy quiero tomar Hoy quiero emborracharme, para poder olvidar Un vaso de cerveza, sírvame por favor Que quiero emborracharme, hasta perder la razón por su amor Tomaré una cerveza, y más cerveza Tomaré una cerveza, y más cerveza Quizás así pueda olvidar, quizás así pueda sacarla De mi corazón Y esto va Dedicado Para todos los seguidores, y más Amor Música Tomaré una cerveza, y más cerveza Quizás así pueda olvidar, quizás así pueda sacarla Tomaré una cerveza, y más cerveza Quizás así pueda olvidar, quizás así pueda sacarla De mi corazón Música 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 Quizás así pueda olvidarla, quizás así pueda olvidarla Tomaré una cerveza y más cerveza Tomaré una cerveza y más cerveza Tomaré una cerveza y más cerveza